Hola amigos les quiero mostrar este centro de mesa de mini mouse que lo realicé con una botella plástica de gaseosa un cd unas stickers cintas un poquito de tul y una luz led para poder iluminarlo en el próximo tutorial les mostraré el paso a paso ahora se los voy a mostrar con las luces apagadas para que puedan ver cómo ilumina este precioso centro de mesa de mini mouse acá pueden ver cómo queda el centro de mesa de mini mouse iluminado espero que les guste que lo compartan y les recuerdo que en el próximo tutorial les voy a explicar el paso a paso para que todos puedan hacer este hermoso centro de mesa con una botella de gaseosa un cd unos stickers tul y unas cintas son pocos los materiales que necesitamos para poder hacer este centro de mesa y por supuesto alguna luz led para poder iluminarlo si les gustó el vídeo les pido que me regalen un me gusta y que se suscriban a nuestro canal y como siempre les digo hasta luego amigos